Podemos creernos muy buenos, podemos creernos muy capaces, podemos creernos muy dignos del cielo y sin embargo el cielo siempre es un don. Hoy lo relata Jesús en esa parábola de las bodas donde el rey manda a los invitados a que vengan y no quieren y entonces comienzan a venir aquellos que parecían poco dignos porque Dios tiene las puertas abiertas para todos. No te sientas poco digno de la invitación de Dios siempre y cuando hagas lo que Dios te pida. Hazle caso en aquello que te está pidiendo hoy, respóndele hoy y si te pide que te cambies esa ropa de tu corazón que no está haciendo que tu corazón sea lo que debe de ser, quítatela porque entonces serás invitadísimo a estas bodas y disfrutarás de su presencia para toda la eternidad. El Paradolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones. Bendiciones.